A mí me gustó que lo nombremos en estas circunstancias, ni mucho menos, pero quiero que de alguna manera todos sepan lo generoso, lo cariñoso, lo inteligente y todo lo que ha hecho Gerardo Rosín por la música argentina. Porque va mucho más allá de lo que ustedes veían en pantalla cada domingo. Seguir siguiendo el corazón y coquetear con la intuición, seguir creciendo y esquivando las rutinas, seguir soñando en un rincón, seguir creyendo que hay un dios que me endereza de un tirón, la puntería. Hay que cantar hasta el final, por otra noche, como esta, doy mi vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!